Andele pues pariente, pa' que tome nota, esto se llama de por vida Composiciones originales, su compa Tito Escamilla El alegre a la orden, al desorden, márquele compa chino Y arriba va a Diraguato, Sinaloa, pariente Lo que tanto me espantaba, sentenciado de por vida Ya no habrá ni un ingeniero, que me planee la salida Veredicto irrevocable, voy a extrañar a mis niñas Que doscientas toneladas, les metí yo a los gabachos Que soy un hombre violento, el crimen organizado Soy el que vendió naranjas, y que caminó descalzo Soy el chor y soy el chapo, aquí sigo y no me rajo No porque me tengan preso, se va a mermar el trabajo Es un imperio muy grande, y Archibaldo queda caro Y hasta la sierra y el triángulo dorado, compadre Ahí le va mi compa Giovanni Franco Deje el Sky la vara, pariente La regazón va a los leones, no para tener al tío Ahora comprendo a Pablito, prefirió pegarse un tiro Ahora que estoy prisionero, me pueden los pajarillos Ya no volveré en la sierra, del estado de Durango Ni Culiacán tan querido, ese triángulo dorado Caímos allá en los mochis, junto con el Cholo Vago Te torciste presidente, aquel que te mató el hambre Pero ya no hay vuelta de hoja, se volaron el alambre Tengo cadena perpetua, perdóname Santa Madre